Es la revista que estabas esperando, ¿no? Muchas gracias por traérmela. Bueno, es que en cuanto ha llegado el sobre me he acordado y he venido corriendo. Es que me hace muchísima ilusión, Marina. Es la primera vez que se habla de la librería y me hace mucha ilusión que sea aquí en la parte. Pues sí. Oye, pero por la portada no parece una revista de temática homosexual? Bueno, un poco sí. Marina, un poco sí. Marina, un poco sí. Lo intentan disimular un poco para que parezca una revista, bueno, de temática general, pero vamos. Sí, porque aquí no lo disimulan nada. ¿Dónde? Aquí. Oye, ¿y eso es peligroso? Quiero decir, ¿por eso la pueden cerrar? No creo. Vamos, yo creo que ellos van a luchar a pecho descubierto mientras puedan, ¿sabes? Claro. Y mira, ¿has visto? Mmm, se ve bonita, ¿eh? La librería. ¡Qué maravilla! Me encanta. ¡Qué guapa! Gracias. Oye, ¿y aquí habéis puesto la dirección? Sí, claro. Sí, sí. Se trata de darla a conocer y publicitarla. Claro. Y ahora solo me queda, bueno, una caja de un pedido de Barcelona y ya está. Y encontrar la fecha para la inauguración. Ya, Amelia, pero tú no te das cuenta que eso puede ser peligroso. Que puede venir un facha loco y darte un susto. ¿Qué dices, Marina? Hombre. A ver, si no pongo la dirección, ¿cómo va a saber la gente dónde comprar los libros? Además, ¿de qué hubiera servido la entrevista? ¿No? Ya, no, si te has razón. Ya está. Perdona, es que, no sé, que me preocupo por ti y que no quiero que a ti también te pase una desgracia. ¿Como a quién? Bueno, a Mateo, a Fede, a todo el mundo que me rodea, Amelia. Es como una epidemia. Marina, que a mí no me va a pasar nada. Caramba, que todo el mundo se ha empeñado en que esta librería va a ser un fracaso y estoy harta. Pero Amelia, no digas eso, que esto no va a ser un fracaso. Además, que yo te deseo toda la suerte del mundo y lo sabes. Te voy a estar aquí para lo que necesites. Gracias, de verdad. Lo siento por ponerme así, pero es que de verdad. Además, que esta revista no es de tirada nacional. Es simplemente, bueno, alternativa y no se encuentra en todos los kioscos. Sí, sí, te has razón. Solo la gente que está interesada, pues, puede encontrarla. Perdona, no quería ahogarte la fiesta. No pasa nada, de verdad. Gracias a ti. Oye, ¿y le has dicho, Luisita, que la has mencionado como tu socia? No, no se lo he dicho. Vamos a ver. Es que cuando me la hicieron, pues, éramos socias, realmente. Ya. Sí. Lo que pasa es que no sabía que me dejaría tirada. Bueno, Amelia, que eso ha sido por motivos familiares. Bueno. Además, seguro que cuando lo lea le va a hacer muchísima ilusión. Uy, no creo que lo lea, ¿eh? No, ¿por qué? Porque no.